La otra mano la vamos a poner, la vamos a agarrar debajo del occipital, en este caso esta parte del cráneo. Vamos a agarrar solamente hueso facial y hueso del cráneo, pero no garras, solamente hueso, la parte más sólida que viene el primer. Después hacemos esto. Posteriormente lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ponerlo boca abajo, que descanse en nuestro antebrazo, y con nuestra otra mano vamos a dar las cinco palmadas. ¿Qué tan fuerte debe ser solamente lo que pesa tu mano? Simplemente se hace esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No se saca así. ¿Viste? Ah, sí, ¿para qué? Ahí solamente se le pesa el propio, puede ser tu mano. Uno, dos, tres, cuatro. Después, se toma el bebé, igualmente se pone boca arriba, y sobre todo este brazo empiezas a comprimir uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo tomas, con el boca abajo y otra vez. Lo tomas, la boca arriba, y así. Así que el niño empiece a llegar mucho más fuerte o empiece a respirar mejor. ¿Ok? Lo tomas, la boca arriba, y así. 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 Gracias.